Y para todas las mamitas en el cielo Madre querida, madre amada ¿Dónde estás mamá? ¿Dónde estás mamá? Madre querida, madre amada ¿Dónde estás mamá? ¿Dónde estás mamá? Si pudieras retroceder el tiempo mamá Para verte un satito, un satito mamá Si pudieras retroceder el tiempo mamá Para verte un satito, un satito mamá Madre querida, madre amada Madre querida, madre amada ¿Dónde estás mamá? ¿Dónde estás mamá? Madre querida, madre amada ¿Dónde estás mamá? ¿Dónde estás mamá? Si pudieras retroceder el tiempo mamá Para verte un satito, un satito mamá Si pudieras retroceder el tiempo mamá Para verte un satito, un satito mamá Si pudieras retroceder el tiempo mamá La bendita, un satito mamá Gracias por ver el video Gracias por ver el video